¡Oh, guau! ¡Cuántos juguetes! ¡Oh! ¡Basta con mirar a esa hermosa Barbie! ¡Es mía! ¡Yo la vi primero! ¡No, yo lo hice! ¡Señoritas, señoritas! ¿Quién puede pagar por esto? ¡Yo puedo! ¡Mil dólares! ¡Gracias, es suya! ¡Ahora me siento mal! ¡Espera! ¡Puedo venderle esto! ¡Bueno! ¡Es hora de hacer un cambio de imagen de muñeca! ¡Oh, sí! ¡Es hora de cepillarme los dientes! ¡Mis dientes! ¡Será mejor que los cepille! ¡Perfecto! ¡Y mi muñeca! ¡Está toda asquerosa! ¡Pero la arreglaré! ¡Es hora de exprimir algunos granos! ¡Ew! ¡Casi hecho! ¡Y ahora es el momento de la pasta de dientes! ¡No olvidemos el brillo! ¡Ahora a cepillar muy bien! ¡Y finalmente, limpiemos todo con una esponja suave! ¡Oh, solo mira esa cara limpia! ¡Qué rutina de cuidado de la piel! ¡Oh, mi cabello es un desastre! ¡Cómo lo desenredo! ¿Qué pasa si uso una aspiradora? ¡Oh, sí! ¡Mi cabello se ve increíble! ¡Oh, no! ¡Mi pobre Barbie! ¡Puedo afeitarla! ¡Por favor, no! ¡Oh, sí! ¡Luciendo ese look calvo! ¡Mi cabello! ¡No te preocupes! ¡Te haré un poco de cabello! ¡Todo este hilo colorido funcionará bien! ¡Oh, wow! ¡Lo adoro! ¡Oh! ¿Qué es este dispositivo? ¡Es un estampador de uñas! ¡Solo mira mis uñas nuevas! ¿Y mis uñas? ¡Oh, solo espera! ¡Te haré una manicura! Vamos a utilizar una pistola de pegamento caliente para ponerle uñas a Barbie. Espera a que se enfríen y córtalas con la longitud deseada. ¡Ahora esculpe! ¡Y píntalas del color que quieras! ¡Oh, sí! ¡Lindas! ¡Gracias, Jenny! ¡Yay! ¡Oh, qué lindo bebé rico! ¡Oh, Barbie! ¿Tú también quieres un bebé? ¡Sí! Bien, déjame ayudarte. Pongamos a este bebé en tu vientre y lo envolvemos con cinta adherible. ¡Ahora es el momento de Play-Doh! Y, por supuesto, la pistola de pegamento caliente. Una vez que el pegamento se enfríe, podemos recortar los bordes. ¡Aquí tienes! ¡Estás embarazada! ¡Voy a ser mamá! ¡Sí! ¡Yo también! ¡Señoras embarazadas! ¡Me veo increíble en este vestido nuevo! ¡El tuyo también se ve genial! ¡No! ¡Es feo! ¡Oh! ¡Entonces puedo hacerte un vestido! ¡Cortemos el viejo! ¡Y ahora! ¡Seamos creativas! ¡Tadá! ¿Qué opinas? ¡Nah! Hmm... ¿Está bien? ¡Oh, sí! ¿Qué pasa con estos patrones? ¡Se ven lindos! ¡Vamos a vestirte! ¡Todo lo que necesitamos es agua caliente! ¡Wow! ¡Increíble! Jenny solo se ocupa de sus propios asuntos cuando... ¡Necesito usar el inodoro! ¡Mmm! ¡Déjame ver! ¡Oh! ¡Hazlo aquí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Déjame pensar en otra cosa! ¡Una botella de leche vacía servirá! ¡Algunos detalles adicionales! ¡Y le haremos un pequeño inodoro! ¡Aquí vamos! ¡Ah! ¡Por fin! ¡Oopsie! ¡Oops! ¡Adiós! ¡Hora de un baño! ¡Ayúdame! ¡Oh, no! ¡Barbie! ¡Ven conmigo! ¿Ves este tubo? ¡Es hora de hacer manualidades! ¡Sí! ¡Un unicornio! Jenny hizo un flotador para su Barbie porque no sabe nadar. Ahora Barbie puede pasar horas en el baño. ¡Oh, sí! ¡Mi Barbie está feliz y segura! ¡Feliz baño! ¡Hace mucho calor hoy! Barbie. ¡Qué calor! ¡Oh, no! ¿Qué debo hacer? ¡Oh, sí! ¡Aquí está tu silla de playa! ¡Y ahora vamos a hacerte un bikini! ¡Guau! ¡Ese color se verá increíble en ella! ¡Vamos a sacarte de este vestido! ¡Y pongamos el bikini! Las gafas de sol son una necesidad. ¡Es hora de relajarse! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué está pasando debajo de esa cama? ¿Eh? ¿Qué es ese sonido? ¡Ay! ¡Ay! ¡Pobre caballito! ¡Yo cuidaré de ti! ¡Oh, dulce bebé! Jenny, vamos a ayudarlo. ¡Sí, Barbie! Vamos a empezar con un afeitado para crear un nuevo peinado. ¡Cuidadosamente! ¿Qué es lo que estás haciendo? Solo confía en el proceso. Ahora, ¿cómo te sientes acerca de convertirte en blanco como una nube? Ahora, un poco de cintas de colores para el cabello nuevo. Y, por supuesto, brillantina. ¡Cargado de brillantina! ¡Hola, señor unicornio! ¡Ese es tu caballito ahora! ¡Gracias, Jenny! ¡Lo adoro! Necesito volver a dormir. ¡Guau! ¿No está demasiado fuerte? ¡Hey! ¿Puedes oírme? ¡Hola! ¡Oh! Voy a desenchufar esto, ¿de acuerdo? ¡Ahí está! ¡Mucho mejor! ¡Oye! ¡Detente ya! ¿Eh? ¿Puedes tú oírme? ¿Qué está diciendo? ¡Oh! ¡Hay algo en mi oído! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Ew! ¿Todas esas cosas desagradables? No es de extrañar que no puedas oír. ¡Ugh! Tenemos que hacer algo. ¿Lo haremos? Limpiador de cera. Gíralo suavemente. ¡Oh! ¡Saca un poco! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Mira esta cera! ¡Ugh! ¡Increíble! ¡Pegajoso! ¡Ugh! ¡Asqueroso! ¡Pero funciona! ¿Vamos a sacar un poco más? ¡Oh! ¡De acuerdo! Pero de tu nariz esta vez. Trata de no estornudar. ¡Ah! ¡Achú! ¡Ah! ¡Ugh! ¡Ah! ¡Repugnante! ¡Ella oyó eso! ¡Oye! ¡Enderezate! ¡Estás encorvada! ¿Qué? ¿Quién camina por ahí? ¿Sabes qué? Tienes mala postura. ¡Hombros hacia atrás! ¿Pero cómo? ¿Tal vez necesitas un poco de presión? ¡Oh! ¡No! Bueno, ¿qué tal esta escoba? Sosténla de esta manera. Más fácil, ¿verdad? ¡Oh, sí! ¡Esto está funcionando muy bien! ¡Gran idea! ¡Oh, no! ¡Veamos! ¡Corrector de postura! Ponte esto y mira cómo te sientes. ¡Vaya! ¡Increíble! ¡Haz el trabajo! ¡Mejor postura! ¡Y estás lista para irte! ¡Oh! ¡Bello facial rebelde! ¿Hay una manera fácil de lidiar con esto? ¡Oh! ¡Esto requiere un poco más de magia! ¿Qué tal esto? ¡Tiras de vello facial! ¡Quítate el vello! ¡Oh! ¡Ups! ¡Lo siento! Probemos algo diferente. ¿Qué tal esta herramienta para retirar el vello? ¡Úsalo así! ¡Sigue adelante! ¡Y! ¡Tadá! ¡No está mal! ¡Uy! ¡Soy tan bonita! ¡Oh! ¡Axilas peludas! ¡Oh, oh! Parece que necesitamos una herramienta mejor. ¿Eh? ¿Para esto? ¡No! ¡Por supuesto, querida! ¡Esto es perfecto! ¡Mira! ¡Todo suave ahora! ¡Guau! ¡Impresionante! ¡La, la, 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 la! ¡Oh! ¡Esmalte de uñas! ¡Yo también quiero eso! ¡Pero mis uñas están tan sucias! ¡Oh! ¡Qué triste! ¡Déjame ver! ¡Oh, no, no! ¡Esto no puede ser! ¡Necesitas esto! ¡Yay! ¡Voy a probarlo! ¡Oh! ¡Sólo me los cepillo en las uñas! ¡Terminé! ¡Mira! ¡No! ¡Horrible! ¡A mí me parece bien! ¿Qué tal si probamos esto? ¡Toma! ¿Qué tal si no funciona? Entonces, ¿cómo funciona? ¡Fácil! Solo pon tu dedo aquí ¡Y presiona esto! ¡Mira! ¡Arte de uñas instantáneo! ¡Yay! ¡Mi turno! ¡Dos sencillos pasos para uñas con estilo! ¡Guau! ¡Ahora tenemos uñas a juego! ¡Vamos, Riley! ¡Vamos! ¡Oh, sí! ¡Esto es divertido! ¿Qué tal si bailas esta vez y yo tomo el video? ¡Guau! ¡Grandes movimientos! Pero, oye, ¿qué pasa con tu trasero? ¡El mío es plano! ¡Tu turno! ¡Vamos ahora! ¡Olvídalo! ¿Ahora qué? Cuéntame, ¿otro problema? ¡Sí! ¡Mi trasero es plano! ¡Quiero que sea como el tuyo! Podemos hacer que suceda. ¡Pompis falsas! ¿Quieres probarlas? ¿Funcionará esto? ¡Oh, sí! ¡Puedo sentirlo! ¡Estoy lista para filmar ahora! ¡Únete a mí, ¿de acuerdo? ¡La, la, la, la! ¡Uh! ¡Buen trabajo, señoritas! ¡Yum! ¡Me siento llena ahora! ¡Hora de una bebida! ¡Ah! ¡Oh! ¡Eso huele horrible! ¿Con dientes así? ¡Es hora de un hack! ¡El poder del cepillado! ¿Qué? ¡No! ¡Eso no servirá! ¡Eres tan exigente! ¿Qué tal esto? ¡No puedes decir que no! ¡Oh! ¡No, por favor! ¡Uf! ¡Ajá! ¡Te va a gustar este! ¡Pruébalo! ¡Espera un momento! ¡Veamos! ¡Oh, wow! ¡Brillosos! ¡Así está mejor! ¡Lo es! ¡Oh! ¡Están brillosos! ¡Muy bien! ¿Ya está? ¡Dientes limpios y relucientes logrados! ¡Hola, Sumers! ¿No ha sido muy divertido? Si te ha gustado nuestro video, no olvides darnos un pulgar arriba y suscribirte a Kaboom para ver más historias increíbles como esta. ¡Sigue con nosotros! ¡Y hasta pronto! ¡Gracias!